En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Les voy a leer un texto tomado del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Felipe dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en esta nueva edición de esta fiesta nacional e internacional del Poncho, estas palabras son más que oportunas. Hablamos de que esto es nacional e internacional. Desde Catamarca queremos mostrar algo. Pero en realidad, si seguimos este texto bíblico, queremos mostrar al Padre. Al Padre de todos los hombres. A nuestro Padre. Este Padre que nos da la vida. Este Padre que nos da una Madre que es María Santísima, nuestra Madre del Valle. Este Padre que a nosotros nos permite poder nuevamente ofrecer, no sólo a Catamarca, Argentina y al mundo, esta hermosa fiesta del Poncho. El Poncho nos sirve para cobijar, para taparnos. Y el Padre Eterno también tiende su corazón de Padre como un Poncho sobre todos nosotros. Por tanto, como catamarqueños, queremos mostrar al mundo entero este amor de nuestro Padre Dios. Y se lo vamos a mostrar a través de nuestro amor, de nuestro respeto, de nuestra cordialidad, de nuestra participación ciudadana, de ese querer comprometernos día a día con llevar a Catamarca adelante. Que todos nosotros nos sintamos, a partir de hoy, hijos de este único Padre, que nos lo muestra Jesucristo, como se lo dijo a Felipe. Qué bueno que cada catamarqueño que venga aquí a esta fiesta, y los que nos vean por la televisión o los que vengan de otra parte, que también vengan con esa inquietud, como dijo Felipe a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Qué bueno cuando uno encuentra el origen de su vida, el sentido de su vida. Eso es el Padre, aquel que se da, aquel que se nos da a nosotros. Y que Jesús nos va a responder a nosotros, que en la medida en que estemos sirviendo al prójimo, ayudando al prójimo, compartiendo la suerte del prójimo, del que sufre, del que necesita, estamos mostrando el parque. Cada una de las manifestaciones culturales. Música Por eso no, que se me hace vivir en ese nada. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.